De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Vamos, vamos llegando a donde? Vamos llegando casi, casi a la segunda, a la segunda semana No, a la primera semana, a la última semana Estemos donde estemos Estamos en el camino del Señor Y hoy día, ustedes me van a perdonar Pero me van a permitir dos segunditos extras Porque es un día muy, muy, muy importante para mí Un día como hoy, hace tantos años Vino al mundo mi primer retoño Ese primer hijo que el Señor permitió Que viniera a alegrar a Matías Trinidad Que es luz, que es esperanza, que es alegría Ahí, como todos tenemos nuestras caídas Ya también de repente, no es cierto? Pero lo importante es que ella es una persona Característica Que no solo es linda por fuera Sino que es linda por dentro Siempre está sirviendo Siempre está ayudando Siempre está llevando una palabra De optimismo Sin fijarse tanto en ella Sino que en los demás Bueno, y esa sensibilidad que tiene También la hace de repente sufrir ¿No es cierto? Porque, bueno Quisiera que todos fueran como ella Y no lo es Así que, María Trinidad Desde aquí, un besito Que Dios te bendiga Y te sigue iluminando Y fortaleciendo ¿Ya? Y, bueno Y a todos los que están de cumpleaños también ¿Ya? Bueno Y así es Cada día un poquito mejor Cada día con un agradecimiento Por algo Todos los días Hoy día yo tengo Un agradecimiento especial al Señor Por la María Trinidad Tú puedes tener también Por tu hija A lo mejor por una amiga A lo mejor un amigo A lo mejor alguien Y si no tienes a nadie conocido Que nació hoy día Le das gracias al Señor Porque estás viva Porque estás contenta Porque estás en su camino Y porque te está amando Porque Dios dio la vida por ti Y tienes esa esperanza Esa alegría esperanzadora De que lo que estás pasando Y que estás así Tan, tan, tan Molesta Va a pasar Bueno Y estamos aquí Con nuestros Cartas A los hebreos Hoy día Vemos a 412 ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué nos ayuda? Y mira Como subtítulo Dice Elogio de las palabras De Dios Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que una espada de dos filos Penestra Hasta la división Del alma y del espíritu Hasta lo más profundo Del ser Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Palabra de Dios Palabra del Señor Esa palabra Que nosotros decimos Que es luz Que es guía La palabra de Dios Es viva Y eficaz Hermana Querido Es viva Porque Él está vivo Y eficaz Porque Él actúa Hoy Sí Hoy Ya Y mañana Y en 10 años más Y en 50 años más Así como fue Hace 50 años atrás Y hace como 2000 años Es viva Y eficaz Estamos leyendo algo Que está escrito Hace más de 2000 años Que es más cortante Dice como un espalda O fin La espalda aquí por arriba Nos corta ¿No es cierto? Nos corta con el pecado Nos corta con la lujuria Nos corta con el egoísmo Nos corta con todo Lo que más de Él Y nos llena de su amor Con su sangre redentora Ahí está Eso es Hermana Querido Por eso esta palabra Es la que nos guía Que nosotros nos vamos a buscar Aquí A Tarot A la última Mentalista Que estuvo A la No sé A tanta cosa Que nos van llevando Para que vayamos a ver Qué te dice Esta palabra Hermano Querido Queremos Queremos Con esta palabra Del Señor Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Así que dile Sí Señor Creo Tengo fe Que así es Ayúdame A ser consecuente En esta palabra Maravillosa Con mil acciones Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en Él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen Es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudar lo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sanó Perdono y sanó aquel postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.